No puedo esperar, ni un minuto más, afrontemos la verdad Te lo digo aquí, basta de sufrir, es momento de arriesgar Y entre mil suspiros, firme te lo digo, eres mi necesidad Un millón de caricias, sé que tú necesitas Ya te abrieron heridas, que marcaron tu vida Demasiadas mentiras, ilusiones perdidas Por vencer tu dolor, mi vida entera daría El pasado ya se ha quedado atrás Vamos juntos a luchar Si confías en mí, vas a descubrir lo bonito que es amar Y entre mil suspiros, firme te lo digo, eres mi necesidad Un millón de caricias, sé que tú necesitas Ya te abrieron heridas, que marcaron tu vida Demasiadas mentiras, ilusiones perdidas Por vencer tu dolor, mi vida entera daría Un millón de caricias, un millón de caricias Sé que tú necesitas, por vencer tu dolor Mi vida entera yo daría por ti Un millón de caricias, un millón de caricias Mi vida entera yo daría por ti Un millón de caricias, un millón de caricias Un millón de caricias, un millón de caricias Un millón de caricias, un millón de caricias